Bienvenidos a 50 de Cervantes. Cuando te dicen a ti el Quijote de la Mancha, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? ¿Es el Quijote en lucha o el Quijote en reposo? ¿El Quijote loco? ¿El Quijote enamorado? No, es el Quijote así, como me lo imagino, flaco, por supuesto, con Sancho Panza, yendo a la tintorería. Tintorería. Y su traje trae una mancha, ahí está. Entonces, el Quijote yendo con Sancho Panza, que es gordito, porque... A quitarle la mancha. Mancha. Firmado, 60 mil pesos. ¿Cómo ves? Échale color. Échale color. Ahí está. Ahí está y ahí está. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.